Hola a todos, un nuevo vídeo. Hoy volvemos con Spiderman. Bueno, lo estoy grabando después del primer episodio, entonces tampoco es otro día distinto. Lo que os dije, pues dejar like para apoyar la serie, pues pasa. Sigue subiéndola porque ya os dije que esto me limita un poco a la hora de jugar, no puedo jugar cuando yo quiera, tengo que jugar cuando voy a grabar, entonces si veo que no tiene mucho apoyo, pues lo dejaré de subir y jugaré para mí mismo. Vamos a seguir tranquila a ese punto. Y os quería comentar también, que... Que gráficamente es muy bueno, pero me da la sensación de que no era como cuando se mostró la primera vez. O sea, cuando se mostró la primera vez me acuerdo que tenía unos gráficos que flipabas. Y aquí estoy viendo a ver, mola, pero no es tanto, ¿no? Y la ciudad... O sea, desde aquí se ve muy bien, pero en cambio hay partes que no me convencen del todo, no sé. O sea, gráficamente es muy bueno, pero me refiero que desde el primer trailer no lo veo yo igual, no sé. A lo mejor es imaginación mía, me estoy haciendo aquí un lío. Pero igualmente el juego me está gustando muchísimo, ¿eh? No me deja ahí, vale. No, le acabé de avisar de que es peligroso, pero no la escuché por lo que parece. Yo sé lo que pasa, porque ya os dije, después de la escena que vamos a ver ahora ya es donde me quedé. No he visto nada más. Uf, ahí que ha pasado. Hola. A esto sí lo vi, ¿no? De que reacciona mucho con la gente. Siento llegar tarde... Pero... Vaya. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpado. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sigue. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre. Pero tengo que averiguar qué ha fallado. Creo que aquí no se convierte en Octopus. Sino que simplemente es un personaje que te ayuda. Pero... No estoy seguro. Tampoco quiero saberlo. No quiero... Ningún tipo de spoiler. Bueno, también sabía aquí que había como unas fases así que no les explico. Aunque es de investigación y todo eso. Y de puzles. Que es lo que viene ahora. Así que está muy bien, ¿no? Le da variedad a eso. Tú no estás bien, Chiquitín. Chiquitín muchos chistes con lo del brazo. En el directo, pero bueno. Veamos qué problema tienes. Son como tres puzles. Chiquitín se ha quemado. Maldición. Y hay que completar. Lo había visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Así que hay que... Llegar a la pieza. Vale. Se puede rotar, ¿no? Sí, así. Vale. O sea, estos puzles son muy fáciles. Supongo que luego se irá complicando. No sé si habrá más fases de puzles o solamente es aquí. Como os digo, es que no sé nada del juego, básicamente. He hecho una gran la voz para no spoilearme. Pero como veis, esto es sencillísimo. Muy fácil esto. Obviamente no van a empezar por lo difícil. Lo tengo. Vale, son tres niveles, creo. Lo ponen ahí. Bueno, aquí ya con direcciones. Aquí ya hay flechas. Menos el tercero que no tiene flechas. ¿Veis? Si coloco esta, pues no iría bien. Y si coloco esta, pues tampoco. Voy a colocar esta. Ah, no. Esta va por el otro lado. Vale. Hay que ir por aquí entonces, por arriba. Sí. Y esta, ¿no? Sigue las flechas. Vale. Ah, y digo yo que esto saldrá a veces en el juego, ¿no? Porque tienen su cosillo. Hostia. Ah, vale. Digo que no va. Vale, ya está. Queda uno, ¿no? Y ahora reequilibrar la tensión. Ah, este es bueno el voltaje, vale. Empiezo 5 de voltaje en carga positiva o negativa. No dan suficiente carga. Ah. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver si ha funcionado. Perfecto. Como nuevo. Perfecto. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Ah, vale, puedo correr por lo menos, joder. Digo, es que vas lentísimo. ¿Esto qué es? Peter, gracias de nuevo por hacer las revisiones ciegas. La revisión por pares es la columna vertebral de la ciencia. ¿Sabes? Mientras preparábamos el accesorio, he estado dándole vueltas a la cabeza. ¿Es este el mejor método de sustitución de extremidades? Es una tontería, lo sé, pero sigo pensando. Habrá otra manera. Me pregunto si podría imprimir un lanzo de las arañas. Es increíble que jamás se me ocurriera. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. Oh. Este es el movimiento de trabajar en proyectos de circuito. No me aprecio entre la comienza para que porque tengo proyectos. Si me aprecio más proyectos de circuito me hace el señor Juegos. Vale. Bueno, luego lo hacemos porque esto parece que no es de ahora. Bueno, aquí le están echando la bronca un poco. Obviamente están descafarrando el presupuesto que le asigna la universidad o donde estén. Entonces, pues obviamente esa señora está un poco enfadada por eso. Porque una cosa es que no le puedes dar de estar dando dinero a un departamento de ese estilo y que lo estén descafarrando. Revisión. Estamos listos. El trabajo ha avanzado a un ritmo inversionante. Jamás pensé que reajustaríamos el activador de tracción a parámetros aceptables. Pero Parker tiene un don para la impromina. Justo cuando iba a pedir una pieza de repuesto mecanizada, él regresa del almacén de hardware con una botella de disolvente y un cepillo de dientes y ¡pom! Soluciona el problema con el activador. Ese chico es un genio. Ay, un genio tardío. Ya son más de las diez. ¿Dónde se mete? No creo que se haya olvidado de la revisión de hoy. Le he decepcionado, Doc. Pues sí. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Lo que tengo es identificar la sustancia de conocida con el fuerte espectro de absorción. Solamente la sustancia de conocida intenta que la línea de absorción coincide en el espectro. Es cosa más rara, ¿no? Ah, no, vale, es fácil esto, ¿no? De cinco que pide, vale. Ah, esto es muy fácil. Es incluso más fácil que lo otro. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Ah, sale del laboratorio. Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. No, pero yo quiero verlo de antes. Esto de aquí, entonces, quiero verlo. ¡Ah, no me deja ahora! No me deja verlo ahora. O está en otra mesa. Joder, mira que para dejarlo para el final... No voy a poder verlo. Cuando el prototipo usaba partes que saqué de un microondas, viejo. Ahora sí, que estaba hablando y no me ha dejado por eso. Mira, mira esto, por si acaso. O sea, es... Se dan puzles y te dan... Cosas, ¿no? Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Esto es muy fácil. Ah, no, vale. No es tan fácil, que hasta ahí se ha bloqueado. Vamos a hacerlo rápido. Eso, a lo mejor son... A estas cosas extras a lo mejor me las salto. No sé, ya ven lo que hago. ¿Cuál es el centro de experiencia que no está mal? Que ya está. Así mejor. Debería evitar los apretones de mano rompehuesos, por lo menos. Esto ya no me deja. Bueno, ahora sí nos vamos. Una vez. Aún no he subido de nivel, ¿no? No, me queda poco ya. Vale, vale, vámonos. ¡Vale! ¡Vale! Spiderman, aquí Yuri. ¿Fisk, ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer, exeditor del Daily Bugle, y lo del libro. Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spiderman, peligro o amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Impersonalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. ¡Hablad! Vale, no es por nada, pero hay que confederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Así? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista ganardonado con décadas de experiencia como yo? Eh, no, soy Foncanero. Me gusta mucho como es el movimiento. Me estoy cayendo casi a por eso. Me estoy callado por eso porque es muy inmersivo esto. Mola muchísimo el movimiento. Y como se controla, más que nada. Muy realista. Claro, dentro de lo que cabe, ser una araña. O sea, cuando sale bien, mola, ¿eh? Ya cuando me caigo todo eso. Ahora con tu vida de cobre sin pagar sobornos, así que hasta que empiece la guerra de pandas estoy con el Cabeza Red. Ya cambiará de idea cuando tres nuevos jefazos de la mafia se peden por cobrarle el triple por una tubería. ¡O le partan las piernas! ¡Adiós! Algún día conseguiré que digas algo agradable de mí, Jon. Algún día. ¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? ¡Oh, qué bonito! A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Supongo que será lo típico, ¿no? De que así vas desbloqueando el mapa, ¿no? Como das a Atalaya, das a Siegfried. Uy, oye, oye, el mapa es grande, ¿eh? ¿Aquí también se puede venir? No, no. Será como la isla de Manhattan solamente, supongo, ¿no? O luego se amplía, yo creo que no lo sé. Han cambiado las bandas de entrada, Souté. ¡Mmm! Qué fácil, ¿no? No pasa nada, ya voy yo. Vale, ahí es. Qué buenos, ¿no? Ah, vale, vale, son más. Digo, ¿qué fe tienen? Estos dos no se han olvidado las llaves. No puedo darle ahí arriba a él. No podrás. Tenía jugada más cuerpo por lo que no me ha ayudado a los ataques, pero son vulnerables de ataques de impulso aérea, terarañas y objetos lanzados. Ah, vale. No lo he leído, eso. ¡Qué es este, me sigue! Eso sí que mola, eso sí que mola. ¡Qué es este, me sigue masacrando! ¡Va! ¡Va! Como es fácil, ¿no? Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No, 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 prometiste que no harías... ¡Es Peter Polly! Por favor, no. Es Peter Polly. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, hay uno grande, ¿eh? ¡A callar, señora! ¡No me toques! ¡Socorro! ¡Apartado de ella! ¡Mierda, Spiderman! Me voy a bloquear esos ataques, cuerpo a cuerpo, como se están en ese... ...para desprotegerlos. No, como Kingpin, básicamente. ¡Mierda, Spiderman! ¡Para, Spiderman! Uf... ¡Vamos! ¡Vamos, van más, a perro! ¡Qué Dios pasado! ¡Acafe! ¡Catcha! ¡Ven, párate una vez! ¡No! Oh, pensé que se podía hacer con él Pensé que se podía hacer de este Lo joder, ¿cómo se dice? El remate Pusa el león O sea Vale Pues ya está Todo solucionado, señora Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres un poco rarito pero tienes buen corazón ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola Seguro que sí pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba unos buenísimos No los he probado en... Iré a ver Gracias Spiderman Tío Es Spiderman Vaya Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!